Bueno, nos complacer hoy saludar a Ángela Carrasco y darle la gracia por atendernos, lo bien que lo ha hecho siempre con los medios de comunicación. Y está aquí también en el Hotel Crow Plaza, también un motivo muy especial y es lo de estar like. Ya estuvimos en la presentación con Antonio Bandera y ella también está ahí. Y que bueno, me gustaría saludarla y que nos contara un poquito de cómo se encuentra aquí en esta ciudad. Ángela Carrasco, eres genial, una gran estrella. Quiero felicitarte por tu carrera profesional y bueno, darte la gracia por cómo nos ha atendido hoy. Bueno, Elena, yo para mí es un gran placer estar por aquí. Siempre es agradable cuando, es más, además la gente te envidia cuando dicen, no es que voy a Marbella, ¿qué? O sea, ¡ay, qué maravilla! Pero ahora el venir a ver lo que se ha hecho aquí, las grandes galas, las presentaciones que se van a hacer en este incomparable lugar, como son las canteras, que es una maravilla. Anoche estuvimos con un grupo de amigos allí, conociéndola y fue maravilloso. Las galas, las presentaciones de este mes de Starlight va a ser fenomenal. Y nosotros, sobre todo los artistas, nos sentimos muy felices de tener otro lugar, otro marco decente, bonito, donde verdaderamente lo que se ve es arte alrededor, que la gente se lo va a pasar muy bien, pero también nosotros los artistas nos sentimos felices de que pueda haber este tipo de lugares, donde esplayarnos y mostrarle a la gente lo que verdaderamente hacemos. ¿Con qué comparte ese escenario en esta ocasión? ¿Es la primera vez? En la primera vez, voy a compartir el día 21, mira, me van a envidiar todos, me van a envidiar todos, porque decir que se va a cantar, voy a cantar con Armando Manzanero, eso es así como, yo sé que otros artistas, sé que viene Miguel Bosé con otros invitados, pero a mí, mi invitación me la ha hecho Armando Manzanero y estoy feliz de poder compartir el escenario a él como persona, que ya que lo conozco y somos amigos, pero también sus canciones que son tan divinas y que para mí va a ser un gran honor cantarlas. ¿Os habéis visto mucho últimamente, imagino que también preparándolo, ensayando? No, no lo hemos podido ver, pero sí estamos en contacto en cuanto a los arreglos musicales, en cuanto a que, o sea, el show es de él, ¿no? Yo soy una invitada, creo que hay otro invitado más, que es mejor que lo diga él, pero verdaderamente sí, ya sabemos, porque yo tengo un disco donde hice un popurrí en homenaje a Armando, que tiene tres temas, y uno de ellos es No sé tú, que es una de las canciones más bonitas que yo he cantado y que me encanta, pero él conoce, él tiene mi disco, lo ha escuchado, me mandó a felicitar, aparte de que tenemos la gran suerte los artistas de a veces juntarnos, y Armando Manzanero ha cocinado para mí, en su casa, cocinando, viéndole cómo cortaba las cosas y tal, y cocina maravillosamente bien, es que todo lo hace bien, todo lo hace bien, la verdad. Es artista, lleva el arte de todas maneras, yo sé que tú no eres una morada de Marbella, Ángela, que has pasado por aquí, lo hemos visto en alguna que otra ocasión, y siempre tan agradable, siempre con los medios, ¿cómo encuentras ahora Marbella? ¿Cómo te encuentras? Mira, yo, Marbella es bonita siempre, sé lo que estamos pasando, y no quisiera enturbiar nuestra entrevista con la cantaleta, que es una cantaleta fuerte y que hay que tomarla en serio, pero sí, yo te digo, es que es un lugar con mucha luz, un lugar con mucha luz, que ha pasado muchos altibajos, pero que guarda su belleza y sobre todo la amabilidad de la gente, de cómo es, de cómo defienden su tierra, y a mí es un lugar donde yo me siento muy bien, aparte de tener el mar cerca, para mí es lo mejor. Pues esperamos que te vamos mucho, mucho por Marbella, Ángela, Yo creo que nadie se lo ha olvidado, esa puesta en escena, con Jesucristo en su pedestal, yo creo que eso nadie lo va a olvidar nunca, hay cosas que no se olviden. Yo menos, mira, ahora mismo yo pienso que me estoy disfrutando muchísimo más, parece mentira, ¿no? O sea, yo lo disfruté cuando lo hice y después, pero después que ha pasado el tiempo, el que la gente te hable con tanto cariño y que te diga, por ejemplo, los periodistas, que tú eres la pionera de esto y que como eso no se va a repetir nada más, o sea, yo ahora me doy cuenta lo que nosotros hicimos, tanto Camilo, Teddy Bautista, yo, todo el elenco, lo que nosotros logramos ahí es algo que ha traspasado, y ha traspasado tanto, Elena, que yo tengo ahora mismo una escuela de teatro musical, yo enseño, yo no, yo soy la directora de la escuela, pero nosotros preparamos jóvenes para teatro musical, y yo esta escuela la tengo hace cinco años, y esta escuela pues ha dado frutos, ya tengo como 15 alumnos que ya están trabajando en teatro musical, hay dos de ellas, tres de ellas que están en el Rey León, una de ellas es la sustituta de la protagonista, de Nala, he tenido niños, una de mis niñas pequeñas, como de seis años, ha hecho Los Miserables, haciendo una del tema de Los Miserables, esa misma ha hecho Sred, hacía de Fiona pequeña, luego he tenido gente en Hair, he tenido gente en Pocahontas, o sea, de alguna forma yo me estoy visualizando a través de mis alumnos, y estoy felicísima, ayer mismo escogieron uno de mis alumnos para hacer una serie para Disney, entonces yo estoy tan feliz, estoy viviendo una época tan bonita, porque me encanta algo que yo aprendí desde pequeña, mi papá tuvieron una academia musical, entonces es como volver con lo mismo que tenía antes, y aparte enseñar y darle a conocer a la gente lo que es el teatro musical, que amen el teatro musical, que es el espectáculo más bello que se puede hacer en un escenario. La verdad es que alegra a todo el mundo con estas actuaciones, con esos escenarios, y hay mucha gente que tiene muchas inquietudes, y es una gran oportunidad lo que hace por los jóvenes. Pero mira, es muy bonito, mi escuela se llama ABC Studio, la pueden buscar también. ¿En internet? Sí, está www.abcstudio.es, la pueden mirar ahí, y después en YouTube también salen varias actuaciones que ya nosotros hemos hecho, estuvimos hace poquito en la ceremonia de televisión española, de la academia de televisión, o sea, yo también llevo detrás de mí que ellos también se conozcan, por ejemplo, Quererte a Ti está ya grabado, lo hemos hecho grabado con el coro de la escuela, y es otra dimensión, porque tú oír a 26 personas cantando el tema que te dio la popularidad, como es Quererte a Ti, pues es maravilloso también. Bueno, pues tenemos una cita el día 21, con grandes artistas, la cantera de Marbella, ese sitio que ha rehabilitado tan bonito, tan bonito, y que no hay que perderse, estas grandes estrellas que la tenemos aquí en Marbella, y que va a ser precioso, además por una gran causa, que es Estalete, que Santos está trabajando mucho, y que bueno, que se merece todo el apoyo de todo el mundo. Muchas gracias por atendernos, de verdad una vez más, está fantástica, y que bueno, nos veamos mucho por Marbella, que ven que no sé, que nos veamos mucho todos los años, que tiene que venir a Marbella. Yo llegué a un momento en que creí que me iba a quedar con alguna casita por aquí, pero después ya comencé a hacer lo de la escuela, y ya como que lo he dejado, pero yo no pierdo las esperanzas de ser vecina. Bueno, pues era así, es todo proponérselo, Ángela Carrasco, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ti.